Coqueta, 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 coqueta. Internet, Claro Móvil, ahora más veloz que nunca, navega con una velocidad máxima de 3000 kilobytes. Y además, llévate hasta el 31 de octubre tu modem por solo 9 soles en plan postpago. 5 gigabyte, con acuerdo de equipos a 12 meses. Compra tu Internet, Claro Móvil, hoy y llévalo contigo. Porque claro, la red donde todo es posible. Y acá tenemos a Kathy García, la ex del Kiko de la Cumbia, Lucho Cuellar, quien en declaraciones a la revista Magali, aparecida ayer, aconseja a su ex que se acaba de casar con una chivola de 17 años, que dice, ojalá haya dejado la bebida, si es que quiere que su matrimonio dure mucho tiempo y no solo un mes. Pero ante esto, Kathy, vamos a escuchar las declaraciones de tu ex. Yo dije que apenas cumpliré ya la mayoría de edad, yo iba a tomar acciones legales, si es que seguía mencionando mi nombre. Y es por eso que yo estoy ahorita con ellos conversando, ya que soy una persona casada, una persona ya que estoy comprometida con alguien. Sabes que al momento de llegar a una confrontación dentro de un juzgado, creo que ella tiene que demostrar y alegar las cosas con pruebas. Se vio muy indignado con todo eso. Obviamente, disculpando la impresión, lo dijo a Tony Rosado, esta juzgada, me fastidia bastante, me incomoda bastante, porque ahorita tengo una relación muy bonita, estoy tranquilo, mi mamá me conoce y que venga alguien a tratar de dañar mi imagen. Creo que no es, ¿no? ¿Qué pasa, Kathy, con esto? ¿Tú cuánto tiempo estuviste saliendo con Lucho Cuellar? Eh, seis meses, ¿no? Seis meses. ¿Y en ese tiempo notaste que él tenía alguna afición a la bebida? Son muchas cosas. La verdad, Magali, que yo no voy a entrar en detalles. En primer lugar, buenas noches. Este, pero bueno, yo tan solo fue un comentario. Bueno, le decía lo mejor al señor porque está casado. Y nada, solamente dije que en su momento todos nos equivocamos. Todos tenemos un tropiezo, no tan solo él por ser una persona conocida. De repente le gusta tomar, no le gusta tomar. Pero tú fuiste testigo de algunos hechos específicos. Claro, justamente es una anécdota que él debería tomarla de la buena manera porque no lo dije de una mala manera. Obviamente que nunca le deseo lo malo, ni mi propio enemigo le deseo lo malo. ¿Tú tenías problemas cuando era tu enamorado? ¿Tenías problemas con algunos episodios ligados a la bebida, al trago? Bueno, este, yo creo que, como te digo, es... Porque tú puedes contar episodios que corresponden a tu vida, ¿no? Claro, o sea, son muchas, la verdad, pero, o sea, como te digo, y no voy a entrar en detalles, simplemente conté algo que sucedió un día. Solo un día, pero por solo un día tampoco puedes decir que él tiene problemas con el día. Ah, no, como te repito, no voy a entrar en detalles. Son varias cosas, pero tan solo he contado eso como un, este, como tengo una anécdota que nos ha pasado en nuestra relación. Pero acá dices que una vez te llamaron para ir a recoger a Lucho y lo encontraste mareado, dice, con una botella de trago en la mano. Hace mareo, bueno, como ya he venido, Clara, acá, yo en ningún momento he mencionado la palabra, este, alcohólico. Es una palabra muy fuerte. Lo sé, para nadie creo que sería correcto eso. Pero yo tan solo dije que lo encontré mareado. Eso es lo único que dije. Creo que lo puedo encontrar a mi primo, a mi papá. Es algo que a cualquiera le pasa. Sí, claro, que a cualquiera le pasa ocasionalmente. Claro. Pero tú estás dando a entender que es muchas veces. O sea, que él es aficionado a la vida. Bueno, yo solo conté eso, que es lo que yo viví con él. O sea, tú has dicho esto solo por dos veces que lo encontraste mareado porque después dijiste que a veces que lo llamabas, lo llamabas y no contestaba las llamadas. Y una vez un amigo te dijo que él estaba ahí, pero que lo habían acostado porque estaba bebido. Bueno, sí, también es una de las cosas. O sea, tú cuentas dos veces, dos episodios acá. Claro que sí. Era porque cada vez que lo llamabas, sí, pues no sucedía. Lo llamaba para saber cómo estaba, pero no... ¿Cualquier día de la semana? Bueno, solo yo contaba los días que sucedió, ¿no? Que son los dos días que yo digo. Pero tú sabes que por dos días que tú hayas visto que él estaba tomando no significa que una persona tenga afición a la bebida. Sí, claro, sí, Magali. Pero yo acá, como le digo, él es grandecito y él sabe lo que hace y sabe las cosas como son. Entonces, que no se venga acá a decir y hacerse la víctima porque no es víctima de nada. Tú dices en esa entrevista que tú eres la víctima de acá, que tú fuiste manipulada, que te agarraron de tontos a ti y a tu familia. Son muchas cosas, la verdad, como me dijo, no voy a entrar en detalles, no voy a hacer mi novela más grande. Pero mira, si él te hace un juicio vas a tener que entrar en detalles específicos. Claro que sí, pero como le digo, mira, si él quiere, bueno, lo que es lo que ha escuchado, si él quiere que yo me rectifique, ok, rectifico. Porque la verdad no es una palabra fuerte. Obviamente que quiero aclarar que yo en un momento dije que alcohólico, porque eso sí es una palabra fuerte. Pero una cosa es, ojalá haya dejado la bebida, es casi como decir, ojalá hayas dejado de ser borracho. Y un borracho, pues lógicamente lo entendemos todos como un alcohólico. Sí, claro que sí, pero bueno, yo no mencioné para nada esa palabra. O sea... Yo tan solo conté algo que sucedió cuando estaba con él y nada más. Pero hablas de dos episodios, nada más. Bueno. Te fuiste ligera de boca. No, tan solo conté lo que había pasado, nada más. Es algo que, pero bueno, me dijo, estoy atisfero, ok, si quieres que te pida disculpas, te pido disculpas, no hay ningún problema. A mí no, a él. No, como le digo, si quieres que te pida disculpas, pida disculpas. Pero la verdad, yo ahorita estoy súper contenta, feliz, tranquila, trabajando y nada. Ay, yo pensé que me ibas a contar un montón de cosas más, más bonitas y a ratificarte lo que habías dicho acá. Ese tema ya quedó atrás, yo no quiero hacer una novela más. Muy bien. Para nada, bueno. Muy bien, Katy. Pero es que la gente cada vez que declara en las revistas, en los medios escritos, se va de boca. Habla de todo y una vez que esté en la televisión se chupan toditos. No, no es que me chupan, la verdad. No, no es que me chupan, no, solamente dije cosas que son ciertas, pero que ya pasaron. Gracias, Katy. No, se me deja agradecer a mi doctor Quintanilla, gracias, doctor. Ay, no, porque eso cuesta en televisión. No, y así la médica es parte. Vámonos a un corte, por favor.